Buenas tardes a todos compañeros, hoy nos encontramos y nos reunimos aquí en este espectacular complejo hostelero, hoy en día la mejor ubicación e instalaciones de Zaragoza. Esta velada que hemos organizado es por nuestro 20 aniversario y qué mejor manera de celebrarlo entre amigos y compañeros. Un sector que tenemos y debemos representarlo de la mejor manera posible entre todos. Desde cada rincón, desde cada establecimiento, desde cada hotel, restaurante, bar o tasca debemos de dignificar nuestro trabajo día a día. Todos formamos parte de una gran familia, de un sector que no es ni más ni menos que otro sector. Nosotros somos camareros, sí, transportistas también, pero de felicidad. Hasta la cuenta, claro. Si nosotros estarían muy aburridos, seguro. Nosotros ponemos el mejor café, las mejores tostadas y croissants en los desayunos, las mejores tapas y raciones, los mejores vermuts, ferrefas bien puestas, bien tiradas. Recomendamos los mejores vinos, desespinamos los mejores pescados y trinchamos las mejores carnes y los ahogamos con el humo de la grasa que suelta los chuletones. Eso sí. No se ríen ni Dios. Y no nos olvidemos de esos gin tonics, esos cócteles, esos pelotazos y demás. Esos que nos tomamos hasta altas horas de madrugada, la una o la dos, ahora ya. En definitiva, muchas gracias por estar aquí y disfrutemos. Le paso la palabra a nuestro presidente, Carlos Orgaz. Un aplauso. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches a todos, compañeros y amigos. Os voy a pedir que os levantéis un segundo, por favor. Vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias por todos los fallecidos durante el COVID y, sobre todo, por los compañeros que en estos 20 años han pertenecido a la asociación y que no están con nosotros. No sé si controlas tú el minuto, José, que sí, ¿no? Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, buenas noches otra vez Decía un... voy a intentar ser breve, que tenemos el programa un poco apretado Decía un conocido mío que los amigos son como las estrellas Pues aunque a veces no las veamos, sabemos que existen, que están ahí Y hoy me siento, en representación de esta humilde asociación, muy honrado y me es muy grato saber que estáis aquí Que sois como las estrellas Veinte años no es nada, como dice el tango de Carlos Gardel, pero sí que es, sí Parece que fue ayer, en el mes de noviembre del 2001, cuando... 2001, eh Cuando fundamos esta asociación, unos valientes, que digo yo, ¿no? Eh... tenéis en la mesa una publicación que hemos hecho y ahí... Bueno, hemos intentado recoger en veinte páginas, en veinticuatro páginas, lo que se han hecho en veinte años Algunas cosas bien, otras no tan bien Pero bueno, hemos mantenido unidos al sector del camarero, ¿no? Que era lo que a nosotros nos interesaba Eh... entonces no voy a hacer una loa ni una glosa Eso le tocará al señor José Miguel Martínez Urtason un poco más adelante Y nos contará el porqué, José Miguel, ¿verdad? Eh... y... y bueno, pues... Eh... lo que os quería... os quería decir que tenéis sobre la mesa Eh... esa publicación y también tenéis un pequeño detalle Conmemorativo de este evento Que es gentileza de la asociación y que ha sido elaborado por nuestro compañero Eh... José Luis, el secretario, con su pequeña empresita Monsegur, complementos Espero que os guste, que os sea útil Y que... y que lo valoréis en su justa medida Eh... no es una noche de reproches ni de reivindicaciones Todo lo contrario Es una noche de agradecimiento Agradecimiento primero a todos vosotros, a todos nuestros socios Sin vosotros esto no sería posible y no... no trabajaríamos para hacer lo que hacemos Segundo a nuestros socios protectores, que tenemos... bueno, tenemos la suerte de... Después de 20 años de tener unas firmas estupendas que están con nosotros Que nos apoyan, que nos valoran Y que intentamos, en la medida de lo posible, eh... corresponderles A veces unos equivocamos, otras no tanto Pero bueno, también es un día de agradecimiento, sobre todo para ellos Y, por último, a todo el sector hotelero Hostelero, hostelero y hotelero Representado, nada más ni nada menos Que por don José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España Por el presidente de la Zeta de Aragón Don Fernando Martín Don José María Marteles, presidente de la Asociación de Cafés y Bares Don José María Las Heras, presidente de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza Don José Antonio Puyuelo, presidente de los Humilleres de Aragón Don Ramón Ramírez Fresneda, presidente de los Barman Españoles Ramón, no te veo sin agafas Y hoy nos han excusado su asistencia Nuestra directora general no podía venir Elena Llue, tampoco Carmen Urbano Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros E Isidro Moneva, presidente de la Asociación de Enólogos Aragoneses Y también Mariano Castellanos Que fue presidente de la Federación Nacional de Personas de Sala Junto con esta persona que os habla Y que le pedí expresamente que viniera Bueno, pues por un pequeño homenaje Sentido homenaje que vamos a hacer a un compañero posteriormente O sea, estamos todos Es un auténtico lujo Y os doy las gracias a todos Y pido para todos vosotros un fuerte aplauso Esteban, tienes que hacer la traducción Si no Bueno Como os decía Es un auténtico lujo Nuestro sector lo ha pasado mal Y lo está pasando mal Pero parece y digo parece que vamos recuperando Algunos números Que hacen mirar al futuro con optimismo Hay otros sectores y gremios Muy arraigados en nuestra cultura Que representan muy bien al carácter Y a las costumbres españolas Y no me refiero solo a la hostelería en este caso Y quiero agradecer hoy especialmente A un buen amigo Que está hoy aquí La presencia de Imanol Sánchez Como figura en su página Torero Español y Aragonés Aragonés y Español Maestro, bienvenido Sabes que los camareros Estamos con vosotros Bueno Decía que esta noche no es reivindicativa Y ahora le voy a ceder la palabra A nuestro amigo Al presidente nacional Pero ya que os tenemos a todos aquí José María Fernando José Luis Chema Antonio Presencio Tenemos que hacer un esfuerzo La sala está muerta Y en las escuelas también Lo siento Tenemos que Tener altura de miras Y ver qué podemos hacer Con nuestros problemas Nuestros defectos Nuestras virtudes Pero si no lo sacamos José Y te lanzo ese guante Porque tú estás ahí donde estás Y tienes que Cuenta con nosotros Para lo que te haga falta Porque si no este sector Poco a poco se nos muere Bueno Voy muy rápido Hecha esta Esta petición Estamos muy Muy orgullosos De De lo que hemos hecho Y especialmente En el último año y medio Como muchos de vosotros sabéis Tenemos un local estupendo Que era el sueño De esta asociación Perseguido durante 20 años Bueno pues ya lo tenemos Es una maravilla Os invito a que vengáis a verlo A que os toméis un café Un vino Y que lo disfrutéis Porque la verdad que Bueno Ha habido un gran trabajo De todos los compañeros De la Junta Que están repartidos Por las mesas Y eso es Luis Tú sabes Lo que hemos luchado Desde las juntas directivas Por esto Bueno Vamos a tener Un pequeño espacio gastronómico Que lo hemos denominado Triclinio El Triclinio era el comedor En la época romana Es donde se inicia todo Lo que pasa es que Los pobres camareros Cuando Cuando se equivocaban Los echaban Los echaban a los leones Pero bueno Tenemos ese espacio Que lo denominamos Triclinio Vamos a hacer Formación para aficionados Catas Cocina En unos meses Estaremos Estaremos Funcionando Con la página web Y sobre todo Vamos a hacer Y ya hemos hecho Alguna cosa Esto que está tan de moda Ahora que es El team building Gastronómico Es decir Alquilaremos las instalaciones También Pues para aquellas empresas Que quieran pasar Un día De trabajo O lúdico Y que puedan disfrutar De lo que allí tenemos No me puedo olvidar De amigos y compañeros Que han venido Desde muy lejos Para mostrarnos Su apoyo y amistad Como nuestro Metre más ilustre Un auténtico fenómeno De persona Y digo bien persona Y después profesional Esteban Valle Dos estrellas Michelin Del domaine de Chateau Vienne Ginebra Y que es Subdirector de sala Y viene acompañado Por unos buenos amigos De Suiza Han venido toda la noche Conduciendo Para estar aquí Con nosotros O sea fijaros Fijaros el compromiso De Esteban Y de Madame Que hay un son Xin Li Y de Daniel Edangelo Que es Ambón a mí O sí Yo he venido limpiando Bueno No me puedo No me puedo olvidar Tampoco De De Taiche Puig Es el fundador De RBS Radical Bartender School Hemos firmado Un acuerdo con ellos De franquiciado De su escuela Es un auténtico fenómeno Y en muy poco tiempo Vais a ver Cómo los bartenders Aragoneses Van a dar un salto De calidad seguro Con la escuela Gracias Taiche Por tu esfuerzo Y desde Venidor Alicante Pues José Ramón Cortón José donde estás Por ahí Gracias por venir Y Javier Menor Javier es un íntimo amigo Trabajamos juntos Muchos años En el casino Montes Blancos Y bueno Os agradezco a los dos También el esfuerzo Que habéis venido Desde tan lejos Para estar con nosotros Hoy aquí Un aplauso Ya acabo Ya acabo Que ya sé Que me estoy pasando Por último A nuestros hermanos Navarros De Fave Carlos Rodríguez Su presidente De la Asociación De Barba de Navarra Diana Diana Díaz Digo hermanos Porque estamos hermanados Y también al presidente Nacional Ramón Ramírez Que viene desde Sevilla Para estar con nosotros En este En este emotivo momento Importante Muchas gracias Disfrutar de este momento histórico Y voy a ceder la palabra A José Luis Izuel La máxima autoridad Aquí presente hoy Para que nos dedija Unas palabras Bueno Buenas noches a todos Hoy es un día feliz Hoy celebramos 20 años De una asociación 20 años Es una mayoría De edad Importante Una asociación Con la que yo he tenido Una vinculación especial Porque en aquellas épocas Yo era presidente De los restaurantes De Zaragoza Amigo de Carlos Amigo de casi todos Los que formasteis Ese primer equipo Y hoy pues me alegro mucho De haber recordado A los que nos faltan A estos que se han ido yendo A lo largo de estos 20 años Porque es honroso También recordar A los que nos antecedieron La verdad que No es un día de reivindicaciones Pero yo voy a recoger El guante Yo creo que todos Somos conscientes De que la sala Necesita más apoyo Necesita más luz Necesita más brillo Necesita algo de patina Necesita que se nos reconozca ¿No? Somos un sector Que como ya se ha dicho Somos el sector Que más felicidad vende Y lo vamos a seguir siendo A pesar de la que ha caído A pesar de la que está cayendo A pesar de sufrir El peor momento De la historia De la hostelería Que reconozcamos ¿No? Yo creo que se nos ha ninguneado Pero bueno Tiempo habrá Hoy no voy a hacer Muchas reivindicaciones Y ni siquiera me voy a meter Con los gobiernos Que nos rodean ¿No? Yo creo que se nos ha ninguneado Pero tiempo habrá De analizarlo Con serenidad Estamos viviendo Un momento muy duro Pero de esta Sin ninguna duda Sin ninguna duda Vamos a salir Somos un sector Que mira En estos 20 años Han pasado muchas cosas Pero una de las cosas Que ha pasado Es que hemos sido capaces De duplicar el empleo En el año 2000 Había en torno A 900.000 empleos En la hostelería En el año 2019 El último año Normalizado En los picos de agosto Llegamos a 1.800.000 empleos Hay pocos sectores De la madurez Del nuestro Que hayan tirado Del carro De la economía Y del crecimiento Del empleo Del empleo Como nosotros Somos un sector Que somos envidia En el mundo Nosotros viajamos Con otras organizaciones Por Europa Nos tienen todos envidia Cómo se hacen las cosas En España Cómo se comporta El cliente Ese uso social Ese comportarse De los españoles Somos un país De bares Porque a los españoles Nos encantan los bares Y hemos tirado Del carro De la alta gastronomía Somos ejemplo En el mundo Somos envidia del mundo Y esos tenéis que sentir Muy orgullosos Os amáis vuestra profesión Y la queréis Por eso estáis En asociaciones Como la de Zaragoza Un ejemplo También a nivel nacional De la cual También me siento Muy orgulloso